Un año más de trabajo, reponiéndolos para empezar el otro. Bueno, yo quería felicitarlos a todos, desearles felices fiestas, que la pasen lindas y que empiecen un feliz año. Nosotros estamos emocionados y agradecidos por esta escarapela hermosa que nos acabas de entregar junto a tu compañera. Sabemos que las tejiste a crochet. Sí, a crochet, sí, yo las tejí. Ya hace rato que la quería traer, pero buscaba un día especial. No paramos, vamos, venimos, tejemos, llevamos a los jardines, a los maternos. Ahora está haciendo guantes para allá, para el invierno que viene. Estamos armando el stop del invierno ahora. Stop del invierno. Entre medias, guantes y bufanditas. Ya empezamos, porque son muchos, muchos. Yo hay los jardines en el San Miguel, nos hemos quedado recortas, porque hay cualquier cantidad de chicos que necesitan. Exactamente.